Cami, ¿cuáles goles? Si quedaron 0 a 0 0 a 0, Dragón ha empatado contra Insidro Metapán La indicación fue, vamos a los goles La indicación fue, dale con los goles Bueno, si hubieran pero no no hubo goles 0 a 0, Dragón Metapán, empate el conjunto metapaneco de visita, el dragón que no pierde después de la vapuleada que le da al Club Deportivo Águila, ¿para quién es mejor resultado? Porque lo empata de visitante Claro, no pierde El problema es el dragón que juega de local ¿Estás de acuerdo? No, ¿por qué? Y después de la goleada que le dieron al dragón, ¿sabes qué? Esa es otra perspectiva, yo estoy de acuerdo Es más, ¿podríamos decir qué buen resultado para los dos? Sí, pues Ese punto es cierto, Metapán un empate de visitante pero lo que dice Roberto, yo también lo pienso Venir de ser goleado Venir de que te pasen por encima y no perdés yo creo que es un buen paso Ahora tomemos en cuenta otra cosa Metapán no es águila Igual ¿Estamos de acuerdo? Hay una gran diferencia Sí, pero no perdiste No, no, no Por eso, por eso Yo simplemente estoy diciendo eso Metapán no es águila Pero en el fondo no perdiste que es lo más importante Y mirá que los dos equipos tuvieron su llegada sus oportunidades Lo que pasa es que fue un partido de polvo una mojada Yo hubiera esperado una reacción anímica más positiva de parte del dragón Justamente a raíz de la goleada Pero Daniel, te meten cuatro Se meten cinco Pero no Cinco Pero no perdés tampoco No, no, no O sea Viendo el vaso medio lleno Sí, sí Viendo el vaso medio lleno Sí, pero yo comparto también con Daniel porque tenías que de cierta manera subsanar esa herida Ya han partido Ya han perdido ustedes cinco a uno Y han competido No es fácil tampoco Yo he perdido Y levantarte después se complica No, yo sé Tampoco es como que de la noche a la mañana Y sobre todo porque Más pasados Y tan solo una semana En que te metieron cinco Fue el domingo recién Pero o sea Estamos hablando Digamos específicamente del dragón Que sabemos que es un Que es un equipo Muy pero muy oscilante Pero que siempre presenta Espíritu de lucha Y guerra Y va para adelante Que el cinco por uno Lo puede dar destrozado Anímicamente Sí Pero vamos a volver A sacarle luz a la chapa Somos dragón Vamos arriba Así es Pero no lo haces de la noche A veces no lo haces de la noche Para la mañana Es más Es más La temperatura con la que se jugó Este partido Fue casi infrahumana En serio También Sí pero más allá de eso No lo haces de la noche a la mañana Claro No lo puedes hacer Ni siquiera Y a veces cuesta incluso Hacerlo en una semana Imagínate hacerlo De domingo para miércoles Bueno Además Además Sí Además te llega Metapan O sea No es que Metapan sea el gran equipo No Tampoco es un equipo El que le puedes pasar por encima Un equipo complicadísimo Metapan Claro Un equipo complicadísimo Pero es un equipo que juega bien de visitante Metapan Juega un poco mejor Gary De visitante Juega un poco más suelto Pero yo lo miro en foz del resultado ¿Quién juega mejor de visitante? Un poquito Metapan Juega un poquito mejor de visitante Para mí juega un poquito mejor de visitante ¿Jugó o juega? Juega un poquito mejor de visitante Tiene menos presión que jugar de local A veces no le salen las cosas Yo mi frase fue Juega bien de visitante Y a eso me viene a la memoria De los ganes sobre Alianza En el Cucatlan Y los empates que ha logrado sacar En varios campos ¿Me explico? O sea es un equipo que sabe jugar de visitante Bueno Habrá que ver Y obviamente Y este resultado le favoreció A mí me sorprende que me digan eso Cuando en el torneo pasado ¿Se acuerdan que hablábamos que O era una cosa de local Y era otra cosa de visitante Y que le costaba ganar puntos de visitante Pero pará Pará Partí una cosa Está bien O sea Metamos en la misma bolsa Este otro torneo Hay que ver Claro No yo estoy de acuerdo Pero que me digan ahorita Después de tres fechas Que juega mejor de visitante Cuando ya perdió uno Y ha empatado el otro Por eso Pero ahora saca un punto importante Vos dijiste Pero para que me diga Que juega mejor de visitante Pero ¿Cómo no va a jugar mejor Si le saca un punto de dragón Que es importante Y perdió la primera fecha Contra el Firmino Está bien Puede perder Tiene tres resultados Perder, empatar Y ganar Juega mejor de visitante Que de local Me está diciendo Ahora en este momento Y ganó de local Contra el Tecla Está bien Pero jugó contra el Tecla Yo ya no entiendo nada Pero está bien Jugó contra el Tecla No lo comparto Pero está bien No está bien Pero ahora Cuando vos preguntaste ¿A quién le convenía más Ese resultado? A mí A mí A Pan Porque es visitante No por eso Esa perspectiva Yo la comparto Eso yo también Pero esta perspectiva También la comparto Porque no es fácil Levantar Bueno, usted mismo Lo ha dicho Es verdad Me ha tocado difícil Es difícil perder Totalmente difícil Porque el jugador Pierde la confianza Cuando juega Y vos tenés que estar Continuamente Y luego Perdió a su capitán Exactamente Perdió a Marvin Ramos Y pierde al central Y de repente Te llega un equipo Que es complicado O sea Para mí Para mí Para vos está bien Para los dos El empate Sí Fue un trámite justo Fue un resultado justo Para el trámite Y es más Los dos tuvieron Sí Los dos tuvieron A mí que me tapan Saca un punto de visita Para mí es normal Para mí es normal ¿Me entiendes? O sea Para mí es normal Pero no deja de ser bueno Pero claro Es bueno Claro porque sumás No perdés Exactamente no Y me tapan Ya sabemos O sea Sale Pero si no puede Él cuida su puntito Tres en casa Uno afuera Y ahí vas Y ahí vas Es más Aquí con tres en casa Y ninguno afuera También No por eso Y ya que uno afuera También lo decimos El local se hace fuerte Claro Pero yo digo Dragón Después de la manita esa Y saca un empate No es fácil tampoco Claro No, no, no Mira Viéndolo desde esa perspectiva En la que yo entiendo Que no es fácil Ah, ya la convencimos Porque no, espérate Espérate No, espérate Yo entiendo Esa perspectiva Pero yo sigo pensando Que es O sea Hubiese sido más aliviante Ganar Claro Porque el local Claro 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 Porque estabas de local O sea Es un alivio más fuerte Si hubieras ganado Ya sea uno a cero O cuatro a cero Como querrás Porque medio espantabas Un poquito más Barrías más La casa Que empatando Pues O sea Paso a paso Sí, yo sé Yo sigo pensando que Dragón podría haber Sanado más su herida No, pero ese es Pero ese es el mundo ideal Claro No estamos en ese mundo ideal Y lo peor Peor en el fútbol Y en el nuestro Que es muy raro Lo ideal se cumple Ideal Era que FAS ganara Y terminó ganando Epa, epa Y le ganó 3 a 1 Ahora sí El fuerte San Francisco Ahora empieza a hablar Después de haber No, desde que estoy hablándote hace rato ¿Te comentó? Perdón ¿Cómo estoy hablando? Hable, hable Desde que Después de terminar de jugar Por cierto Por cierto Amigos de PCS Go USA Las disculpas del caso Que tuvieron que aguantar Al señor Juan Andrés Zarulite Que pasó Diciendo Ahora sí creen en el FAS Ahora comienzan a creer Ahora es el prócer Del fascismo Ahora es el prócer De los fascistas Ya le van a poner Un estatus ahí En el redondel Entrando Dale, vamos al otro Porfa Vamos a ver Lo que está sucediendo No, no, no Cállate, bundio Vamos, vamos Por favor A ver lo que está sucediendo No, pero la gente del FAS No abandona La gente del FAS Siempre está ahí No, no, no No, eso fue por otro lado Es otra historia Es que él estuvo en la transmisión Para TCS Go USA Y eso estaba diciendo Y estaba diciendo Ahora comienzan a soñar Ahora vuelven a creer El señor estaba al lado Estaba convenciendo A los fascistas De volver a creer Y es el principal El señor estaba al lado El señor estaba al lado Por favor Podemos ir a los goles Del fuerte San Francisco FAS Que arrancó ganando El conjunto que dio Que vive en Santa Ana Por eso Por eso Tengo que entrar a Santa Ana Por eso Tengo que regresar a Santa Ana Tengo que regresar a Santa Ana Ya te por eso dije Cargó con uno Pero ahí estaba el recuso Estaba buscando algún gobierno Municipal No, tengo que entrar Tengo que entrar Bueno, vamos a hablar En un ratito Vamos a ver en un ratito Los goles No necesariamente un goles Para hacer el recuento Minuto 15 Rafa Tejada Al 21 Kevin Reyes Al 27 de penal Joao Plata Y sobre el 81 Alexander Marquez 3 a 1 No, ya lo siguen Y bueno Yo sigo pensando Yo sigo pensando Que una cosa No quita a la otra Y que haya ganado FAS Es importantísimo Por la confianza Eso no va A quitar Que ha sido un bochorno Lo de Copa Centroamericana No, no Pero es importantísimo Ganar Precisamente Porque no había ganado En los partidos Que ha jugado Y ganas de visita Teniendo poco margen De descanso Y un fuerte San Francisco Que aprovechó Jugó su carta Y le salió al revés Terminó perdiendo Por 3 a 1 Profe ¿Es justo el resultado? Es justo Pero no el volumen De goles Porque Caravante Sacó dos pelotas Sacó varios Dos pelotas de gol Donde podía haber terminado 3 a 2 Pero Encontré un FAS Diferente Que propuso De entrada Lo liquido Fuerte San Francisco Reacción Ya termina El primer tiempo Con las tapadas De Caravante Y el segundo tiempo También Ya terminando Pero FAS Lo tenía controlado Lo gana muy bien Hubo un par de tiros De polio Uno El salió desviado Y otro fue de lo que tapó Caravante En el primer tiempo Voy a mencionar a polio Porque es ex firpo Ex firpo